Hola chicas como están, les traigo un video de que es una reseña y es una reseña de un producto que yo compre y este, ya les había hablado acerca de este tipo de productos en mi video de cabellera sedosa y les había hablado de como el shampoo en seco me ayudaba mucho a prolongar obviamente el efecto del shampoo para no tener que lavarme diario el cabello porque eso me resecaba demasiado y como se me había renovado y se me había arreglado el cabello después de un desastre este, con los tratamientos de aceites, entre otras cosas por favor si no han visto mi video de cabellera sedosa, chequenlo les voy a poner el, aquí la el botón para que lo puedan ver, este, pero bueno, y ahí les hablaba de un de un shampoo en seco que se llama Batiste, que venden en Sally Beauty pero, este, que es un producto inglés pero últimamente, aparte de que cuesta 8 dólares el, el batiste este, pues simplemente encontré este en Walmart que se llama SG Salon Graphics Invisible Dry Spray Shampoo que significa shampoo en seco en spray invisible y me llamó mucho la atención porque no, no tengo ya la data del del batiste, como para comparar cuánto tienen pero este cuesta 5 5.50 más o menos o menos de 6 dólares en Walmart y este y el otro cuesta 8 dólares menos el descuento de Sally que me salía como en 6 dólares como en 7 dólares perdón entonces, este, pues intenté con este dice aquí que no tiene residuo de polvo blanco dice limpia y refresca dice que me lo ponga como, como spray y que lo cepille dice mmm es bueno para todo tipo de cabello y para colores o sea que no va a interferir con el color de tu cabello y dice fórmula que absorbe el aceite entonces me llamó mucho la atención lo compré y créame que me ha gustado mucho más que el batiste porque tiene ciertas, este, ventajas una de las ventajas más notorias y mejores que he encontrado es que esta no tiene residuos blancos el otro el batiste era como polvosito blanquito y dejaba el dejaba el cabello un poquito opaco por lo mismo que dejaba blanco el cabello era como ponerte talco más o menos y este y tenías que esperar un momento para para que absorbiera todos los aceites y los olores y luego te lo tenías que cepillar con un cepillo de cerdas naturales así es como decían las instrucciones mmm yo lo tenía que hacer en con el con el con el batiste con el otro que usaba pero con este no se tiene que hacer o sea dice que lo tienes que que te lo tienes que que cepillar con un cepillo no dice mmm no sé si dice de que tipo de 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 no, no, no dice con que tipo de cepillo nada más dice que te lo cepilles el caso es que yo me lo pongo y este este y les voy a decir como me lo pongo porque luego me han preguntado este nada más agarro las secciones las secciones así sobre todo esta parte que se engrasa y que se ve muy grasosa cuando ya está sucia este no paso mucho tiempo si demasiado sin lavar mi cabello máximo yo creo 3 días entonces tomo la sección y en la raíz ajito bien a lata y es una cosa bien rápida lo dejo por un lado y empiezo a levantar secciones así la siguiente sección y un spray entonces este así lo hago con todo el cabello y al final me doy una como una ligera rociada en todo el cabello esto porque no porque tenga grasa sino porque la grasa es nada más en la raíz pero si porque pues el cabello agarra olores de la comida del humo del smog y cuando cuando menos piensas y el cabello te huele candados en la calle entonces eso es como yo lo hago después lo dejo un ratito a veces lo cepillo sinceramente y a veces no porque realmente no tiene ningún residuo blanco como el batiste el batiste era imposible no cepillarlo porque y no es que cepillarlo esté mal simplemente era un inconveniente era un inconveniente tener que cepillarlo por la cuestión de que se vea blanco y este no tienes que preocuparte por eso en caso de que andes en el carro o que ya estés peinada por ejemplo si ya tienes por ejemplo yo lo que hago a veces es como ya lo dije en mi video de como dar volumen al cabello a veces duermo con los contubos o duermo con el con el pink curling así para como como con las ondas y luego el pasador para darle forma al cabello cuando en la mañana tengo que hacer algo y me quiero ver bien arreglada y no tengo tiempo de lavarme el cabello y luego de peinarme y todo eso entonces duermo con con algún tipo de de cosa que me arregle el cabello durante la noche y este y si no me había lavado el cabello este en la mañana ya peinada y lista nada más me levanto con mucho cuidado entre el peinado me levanto con mucho cuidado y en las raíces me pongo este y no necesito cepillármelo y este es súper conveniente es más económico según yo no he comparado el tamaño porque no no tengo la lata aquí conmigo ya pero es muy recomendable si ustedes tienen Walmart y tienen la marca Salón Graphics les voy a poner la información abajo de este video y tienen también un apondicionador en seco yo no sé cómo funcione está medio raro el asunto pero eso sería cuestión de otro review de otra reseña y se los recomiendo muchísimo para aquellas que quieran conservar su cabello más sano para aquellas que quieran lograr que su cuero cabelludo genere menos grasa con el tiempo yo lo recomiendo mucho mucho los champús hay de otras marcas hay de otras marcas en Sephora hay mil marcas muy caras y que tienes que escoger tu color de cabello porque son o talco o spray que tienen color entonces realmente esta se me hace una muy muy buena muy buena opción no tiene un olor como el batiz que huele como que a frutitas o así este tiene olor a limpio como si fuera spray de cabello huele limpio no huele así como que a como que a limpiador de baño o aerosol de baño no pero si este tiene un olor fresco que de todas maneras no se queda en el cabello se va entonces este es muy recomendable a aquellas que que tengan Walmart cerca este no se en que otros en otros países no creo que lo vendan pero les quería pasar la el tip y el sitio de ellos es www.salongraphics con x punto com entonces gracias por ver mi video y nos vemos en la próxima bye